Bueno, disculpa, vamos a volver a transmitir en directo, parece que a veces nos falla por ahí el internet. Bueno, este miércoles vamos a hablar, muy buenas noches, mientras se van conectando, pues vamos a platicar un poquito de qué vamos a hablar este miércoles, hoy miércoles, vamos a hablar, hoy es miércoles nueve, vamos a hablar acerca de la felicidad. Una disculpa que hace ratito se fue la señal, ya estamos otra vez transmitiendo en vivo. Y me gustaría mucho, antes de que empecemos ya propiamente con el tema, que tú analices para ti qué es la felicidad. Pueden haber muchos conceptos, estaba buscando en internet diferentes conceptos, pero esos conceptos creo que no nos llevan a nada específico, ¿verdad? Nos habla acerca de la felicidad, un sentimiento cuando alcanzamos una meta, cuando logramos algún objetivo bueno, pero pues tristemente en este mundo ya puede haber felicidad a veces en nuestro corazón, porque le vaya mal a una persona, ¿verdad? Ese tipo de felicidad no puede ser una felicidad compatible con Dios. Mientras empezamos con este tema, pues vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude para poder entender este tema, para poder buscar un discernimiento y que nos pueda servir este tema en nuestra vida propiamente, ¿verdad? Te hago nuevamente la pregunta, ¿qué es para ti la felicidad? Pero te vamos a enfocar, ¿qué es para Dios la felicidad? Bueno, comenzamos y te pedimos que si eres tan amable desde tu casa, pues también invoques al Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine. Esta noche soy catequista y pues siempre deseo yo llevar el mensaje de la palabra de Dios a todas las personas que deseen escucharlo. Muy bien, vamos a repetir todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Bueno, muy buenas noches, pues vamos como dijimos a comenzar acerca de qué es la felicidad, pero nos vamos a basar como siempre en nuestras citas bíblicas para poder entender un poquito más qué es lo que Dios considera que es la felicidad. Antes que nada, como te decía, podemos hacer un análisis personal, ¿no? Para ti, ¿qué es la felicidad? Tal vez para algunos la felicidad es tener, pues no sé, el último celular o la felicidad puede ser haber logrado algún título académico, cosa que es muy buena, ¿verdad? No estamos diciendo que sea algo malo. Como dice el concepto que busqué, la felicidad es un sentimiento que tenemos cuando alcanzamos algo bueno. Entonces, si eso que estoy alcanzando fue algo bueno, bueno, pues es digno de que me dé felicidad. Pero para Dios va más allá este concepto de felicidad. Y si tienes las Sagradas Escrituras, te invito a que, bueno, a lo mejor no de tiempo, pero que sí saques tu plumita y tu y tu hoja para poder escribir las citas bíblicas y después degustar la palabra. ¿Cómo degustar? Sí, porque la palabra de Dios es tan rica, es tan valiosa, es como dice la misma palabra, una espada de doble filo, ¿verdad? Es una palabra hermosa que siempre te va a dejar algo y en algunas ocasiones lo vuelves a leer y te deja otro pensamiento, otra reflexión, porque es palabra viva, es palabra de Dios. Y como nos enseña el magisterio, pues tenemos que buscar siempre la orientación en base al magisterio de la iglesia. ¿Qué es la felicidad? Entonces decimos. Y aquí nos dice algo muy interesante en el Salmo 85, dice, el mismo Yahvé dará la dicha y nuestra tierra su cosecha dará. Es decir, me da a entender que esa felicidad, en realidad la felicidad que dura, la felicidad que trasciende y que da paz al corazón, es una felicidad basada en Dios, simple y sencillamente. Claro, volvemos a mencionar, no quiere decir que las felicidades temporales, es decir, la felicidad, como ya dijimos, de un logro, la felicidad de algo que logró nuestros hijos, nuestra familia, también son cosas hermosas que son agradables a Dios. Pero para él, ¿qué más es la felicidad? Dice el Salmo 25, en el capítulo 25, el Salmo 25, perdón, el número 24, dice, si hay un hombre que tema Yahvé, él le indica el camino a seguir. Su alma mora en la felicidad y su estirpe poseerá la tierra. O sea que para Dios, una persona feliz es aquel que le tiene, pues no un miedo, sino es un temor, pero es lo que se conoce como el santo temor de Dios. Es decir, no tener miedo a Dios como que fuera un Dios castigador que te va a dañar, que te va a decir, no, 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 es un santo temor. ¿Qué es un santo temor? Que por amor a Dios, yo temo ofenderle, yo temo faltarle o cuando le falto me acerco al sacramento porque quiero estar por ese temor, por ese santo temor a Dios, quiero estar lo más limpio posible para sus ojos. Eso es el santo temor. Y eso nos dice la palabra que es un punto esencial para que Dios nos pueda explicar y decir que para él, él es un hombre feliz. Aquella persona que teme a Dios, que tiene el santo temor y trata de hacer su voluntad. Posteriormente nos dice el salmo ochenta y cuatro, dice, porque Dios es almena y escudo, él da la gracia y la gloria. Yahvé no niega la aventura a los que caminan en la perfección. Es decir, aquel, nuevamente volvemos a confirmar, aquel que busca agradar a Dios, para Dios esa persona es feliz. Para Dios esa persona es plena porque la felicidad vista a los ojos de Dios trasciende en la paz que existe en tu corazón. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes muchas actividades, tienes pendientes, tienes muchas cosas en tu cabeza, pues la pregunta sería, cuando pasa eso, estás feliz, o sea, hay el tiempo para estar feliz, tal vez estás entretenido, pero una felicidad que te dé paz, una felicidad que te dé tranquilidad, una felicidad clara es cuando nuestra conciencia está tranquila y podemos descansar, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Si tu conciencia está tranquila, entonces tienes una felicidad plena con Dios. Otro punto muy importante que Dios nos menciona es el siguiente. Dice, dichoso, el Salmo 89, Salmo 89 dice, dichoso el pueblo que la aclamación conoce a la luz de tu rostro, oh Yahvé, caminan en tu nombre, se alegran todo el día, en tu justicia se entusiasman. Es decir, para Dios también la felicidad, es decir, para Dios también la felicidad es muy importante demostrarla alabando a Dios. Por eso dice, hay dicha en alabar a Dios, y el Salmo, te lo repito, dice, dichoso el pueblo que la aclamación conoce a la luz de tu rostro, oh Yahvé, caminan en tu nombre, se alegran todo el día. Si nosotros nuestro día tratamos de vivirlo con alegría, con felicidad, felicidad, pero en nombre de Dios, esto es, que tratemos siempre de recordar a Dios. Durante el transcurso del día, al menos a mí me pasa, tal vez te pase a ti, de repente hay momentos de desánimo, vimos el tema anterior sobre la tristeza, hay momentos en que pareciera que la felicidad como que se va por ratos, y a veces por ratos muy prolongados, pero si traemos a nuestra mente Dios, a Dios, si empezamos a alabar y a sentir en nuestra mente, en nuestro corazón, una plegaria, una oración hacia Dios, si vamos al Santísimo, hoy tuve la oportunidad de ir, si vamos al Santísimo un rato, nos sentamos, lo ponemos a contemplar, lo vemos, le platicamos nuestra situación, en nuestros problemas, ese momento para mí fue un momento muy dichoso, fue un momento muy feliz, ¿por qué? Porque es un momento donde estoy, como aquí dice este salmo, alabando a Dios, platicando con Dios, haciendo que mi día sea en verdad un día pleno, aunque sea por unos instantes, pero un día feliz, un día pleno. La felicidad, repetimos, no está dado siempre en cuestiones que aparentemente nos pueden hacer feliz, pero que después de un tiempo nos dejan vacío el corazón, sobre todo si hablamos de cuestiones económicas, de hacer compras, a veces compramos cosas y al final nos damos cuenta que no nos hacen tanta falta, falta o peor aún, en realidad ni siquiera las queríamos. Por eso la felicidad puesta en Dios va a trascender mucho más que esas felicidades temporales. También nos menciona algo muy importante en cuanto a la felicidad, dice en Deuteronomio, si gusta anotar Deuteronomio 440 y hay otros que vamos a mencionar ahorita, dice guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que ya ve tu Dios te da para siempre. Te repito, dice Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 40, guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que ya ve tu Dios te da para siempre. ¿Cuál es ese suelo que ya ve tu Dios te da para siempre? El cielo. Ese es el suelo que te dará para siempre, o sea, para la eternidad. Pero aquí te menciona algo muy importante, porque está hablando precisamente de guardar los mandamientos de Dios. Y yo siempre he mencionado de que los mandamientos de Dios, sobre todo en la actualidad, se empiezan a ver como una obligación, como una disposición, como una presión de parte de Dios. Pero ¿qué mejor que Dios, como he comentado, que sabe lo que nos conviene, que sabe qué es lo que nos va a dar la felicidad? Y solamente si seguimos estos preceptos a la luz de Dios, podremos ser felices en nuestro corazón. Nuestra felicidad va más allá, ¿eh? No solamente en el aspecto anímico, que es válido, que es correcto, que estemos felices, que estemos tranquilos, sino también tienes que pensar en tu alma. Tu alma es parte tuya. La Sagrada Escritura nos los ha puesto, Jesucristo nos los ha puesto, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos cuerpo y alma. Esto significa que no solamente tenemos que pensar en nuestra parte física, lo cual es importante, ¿verdad? A veces descuidamos nuestra salud física. Pero, ¿y qué pasa con la salud espiritual? Por eso, la felicidad en las manos de Dios, como estamos viendo en las citas bíblicas, no solamente se refiere a la felicidad anímica, a la felicidad que yo puedo expresar con una sonrisa. Se aprecia también algo interno, algo que a lo mejor yo no veo, pero que mi alma está rebosante de felicidad. Posteriormente, del Deuteronomio 5.29 dice algo, dice, quien hiciera que siempre fuera así su corazón para temerme y guardar todos mis mandamientos y de esta forma ser eternamente felices, ellos y sus hijos. Vuelvo a remarcar, vuelvo a remarcar la palabra, si nosotros cumplimos los mandamientos y tratamos de que nuestros hijos también los cumpla, estamos prolongando este proceso de felicidad, llevándolo a nuestras próximas generaciones. ¿Qué importancia es? Mariana, buenas noches, saludos y gracias, gracias muy amable por por seguirnos. Decíamos que qué tan importante es que nuestros pensamientos, nuestras acciones, tienen en torno a Dios y trasciendan o traten de trascender, aunque cuesta trabajo definitivamente, traten de trascender hacia nuestros hijos porque la bendición tiene que ir de generación en generación. La catequesis, el desarrollo de mis conocimientos a los primeros, siento yo, que debemos de intentar darlos, sobre todo con el ejemplo, aunque nos cueste trabajo, es a nuestros hijos, a las personas que están alrededor de nosotros. Por ahí hay un testimonio que ya he mencionado de Gloria Polo que habla de que en sueños, pero está comprobado que ella le cayó un rayo y murió, murió propiamente y después regresó y está científicamente comprobado. En sueños, Dios le hizo ver su juicio particular y en él le mostraba a sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también son parte de nosotros, por eso el Salmo nos dice cumplirlo para también nuestros hijos, darlo a nuestros hijos. Después en Deuteronomio 6.3 nos dice escucha pues Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz, hay que razonar que nos hace feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel, harás lo que es justo y bueno a los ojos. Aquí nos está diciendo, esa felicidad la vamos a sentir, la vamos a sentir como aquí dice, si tratamos de hacer lo justo y lo bueno a los ojos de Yahvé, para que seas feliz y llegas a tomar posesión de la espléndida tierra de la que Yahvé juró a tus padres. ¿Sí? O sea, la felicidad de aquí, pasando, haciendo un pequeño análisis de una felicidad mundana, la felicidad que puedas tener ahorita, piensa, vamos a hacer esa dinámica ahorita, piensa en el momento más feliz de tu vida, a lo mejor cuando te casaste, ojalá, a lo mejor cuando hiciste tu primera comunión, no sé, a lo mejor cuando conociste a una persona, cuando te graduaste, ok, todas esas cosas como hemos mencionado, son cosas buenas, son cosas agradables a Dios, son cosas que nos dan felicidad, pero esas cosas, ¿cuánto representa en porcentaje, en minutos, en segundos, esa felicidad que tú viviste? ¿Cuántos segundos si los comparamos a todo el demás tiempo de tu vida? A todo lo que has recorrido y a lo que te falta recorrer. Y más aún, si hablamos de una felicidad que va más allá, que es la felicidad en la vida eterna, entonces, nos hace entender que las felicidades, por más hermosas, terrenales me refiero, las temporales, por más hermosas que puedan ser, no pueden ser comparadas nunca a la felicidad en la presencia de Dios. Por eso enfocarnos y buscar cómo es la felicidad para los ojos de Dios, no tanto para mí o ante los demás. Luego nos dice, en Proverbios 29, 18, dice, cuando no hay visiones, el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley es dichoso. Es decir, a veces, pareciera como que, como que no existen muchas cosas. Mercy, buenas noches, será bendecida a nuestras generaciones, pero como dice nuestro Señor, ya ve Jesús y cumplimos la palabra de Él, practicándolo, haciendo testigos vivos de su poder. Amén. Gracias, muy amable, Mercy. Así es, bendecimos a nuestras generaciones, pero tenemos que buscar, precisamente a través de la oración, pues bendecir a las generaciones. Así como existe la parte contraria, ¿verdad? Cuando, desgraciadamente, hay personas que llevan dentro de sí un montón de cosas negativas, cosas que no son de Dios, y lo enseñan a sus hijos. Estamos haciendo la parte contraria en un caso así. Por eso la importancia. Y decíamos aquí, muy interesante, dice, pero el que guarda la ley es dichoso. Es decir, aunque a veces pareciera como que no vemos, o estamos, pues, distanciados aparentemente de Dios, o como decíamos en el tema anterior, que pareciera como que Dios no está, cuando en realidad sí está siempre, lo dijimos en el tema anterior, pues, aún en esos casos, debemos de seguir siempre cumpliendo los mandamientos de Dios. Es decir, como un camino a ciegas. Si tú vas en un camino donde no hay luz, ¿qué es lo primero que pasa? Pues, empiezas a caminar, y si tienes que salir de un lugar, pues, empiezas a caminar más fuerte, así nada más atientas, vas caminando. Pero aquí la luz, la luz de ese camino serían los mandamientos. La luz de ese camino sería buscar la felicidad como Dios quiere que la busquemos. Luego nos dice en el Salmo 1, Salmo 1, en el versículo 2, dice, Mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su tiempo el fruto y jamás se amustía su follaje. Todo lo que hace le sale bien. Entonces, seguimos los mandamientos, seguimos las cosas de Dios, entonces, lo que hagamos saldrá bien, se realizará bien, ¿verdad? Que hay un montón de mosquitos acá, ¿verdad? Mientras estamos dando el tema, pero bueno. Ahora, esa felicidad, como mencionamos, tiene que ser una felicidad que trascienda en tu vida. Y cómo va a trascender la felicidad, estando con Dios, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. En esos momentos de desesperación que todos tenemos, en esos momentos de preocupaciones, de problemas, en ese momento es cuando va a salir a reducir tu felicidad interna, si has buscado la felicidad que Dios te dice, que es cumplir el santo temor de Dios de cumplir sus mandamientos, de hacer su voluntad, de hacerlo con amor. Acuérdense que seremos, como dice la palabra, y la madre Teresa de Calcuta nos decía, seremos juzgados en el amor. Es decir, tenemos que cambiar nuestros errores que hacemos diario, cuando nos molestamos con nuestros hijos, con nuestros familiares, y buscar hacer las cosas ahora con amor. Señor, tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue regalando la vida. Nos sigue permitiendo corregir. Estamos hechos para corregir las cosas que van saliendo mal. Y Dios nos da la fuerza. Decíamos en el tema anterior, que a un apóstol le decía, que mi gracia te baste, decía la palabra. Es decir, eso es lo único que necesitamos. La gracia de Dios y el propósito de seguirlo intentando. Dios ama los intentos. Dios lo que no quiere es que seamos tibios, de hecho la palabra lo menciona, o estamos de un lado o estamos del otro, o tiramos hacia un lado o tiramos hacia el otro. De tal manera que estamos intentando hacia el lado de Dios, hacia buscar la felicidad en base a Dios, entonces, entonces lograremos al final, sin duda alguna, encontrar esa felicidad junto a Dios, viendo su rostro cara a cara. Y eso es para ser algo formidable. Luego nos dice aquí, en lo que es el Salmo 128, dice, Dichoso los que temen a Yahvé, vuelve a decir algo similar, los que van por sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, dichoso tú, que todo te irá bien. Todo te irá bien. Es una promesa de Dios. Y aunque pareciera, porque bueno, también hay que sufrir muchas veces pruebas, pero al final de cuentas Dios estará con nosotros. Y esa es la felicidad que estamos mencionando hoy. Una felicidad que se basa en el santo temor de Dios, de hacer su voluntad por amor a Él, no por imposición, sino por amor a Él, porque Él conoce, como hemos dicho, las cosas que nos convienen. Y nos vamos a ir un poquito a otras citas bíblicas. Ya nos falta poquito para terminar. Vamos a escuchar Isaías, Isaías, capítulo 48, versículo 17, que dice, Así dice Yahvé tu Redentor, el santo de Israel. Yo, Yahvé tu Dios, te instruyó en lo que es provechoso y te marcó el camino por donde debes de ir. ¿Un camino a dónde? Un camino a la felicidad. Dice, Si hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. Advierte, Si nosotros no seguimos y buscamos la felicidad de los mandamientos, la felicidad en Dios, entonces nuestro camino puede irse por otro lado, porque dice, Tu dicha, dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, es decir, alguien que no lo ha hecho, dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. En el Salmo 119, nos dice, Me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. Estas son promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, hermano, lo cumple. La situación es que muchas veces las promesas de Dios tardan en llegar. Cuando tú rezas, cuando tú le pides a Dios que te ayude, que te dé fuerza, Cuando tú le pides a Dios algo, Él te escucha, pero no te va a responder a veces como tú quieres, porque es mejor dejarle a Dios que Él sea el que decida cómo manejar las cosas. Si tú le das el control de tu vida a Dios, si tú frecuentas los mandamientos y los sacramentos, Entonces, Él es el que te va a ir ayudando y orientando. Dice Neidy, Él siempre cumple sus promesas, ¿así es? En las Sagradas Escrituras, yo siempre he mencionado que en las Sagradas Escrituras está todo lo que necesitamos precisamente para desarrollar este tema, que es alcanzar la felicidad. En las Sagradas Escrituras está muchas de las cosas que nosotros necesitamos en problemas específicos. Aquí está. Pero nos da flojera a veces leer. No nos interesa a veces conocer qué mensaje Dios tiene para mí. Empezando por el Evangelio del Día, que es algo importante analizar y profundizar más aún en otras citas bíblicas. Nos dice ya para terminar este tema, dice La felicidad, volvemos a lo mismo, se encuentra en el temor de Dios. Te lo repito, la felicidad se encuentra en el temor de Dios. Y en Eclesiásticos 1.11 dice Gloria es y orgullo el temor del Señor, contento y corona de júbilo. El temor del Señor recrea el corazón, da contento y regocijo y largos días. Una persona que tiene un temor, un santo temor, una persona que está tratando de agradar a Dios. ¿Cómo creen que estaría Dios? Contento. Algunas veces hemos analizado y la otra vez lo comenté y es algo que a lo mejor no lo has escuchado, pero alguien puede pensar, bueno, Jesús quiere a todos igual, Dios quiere a todos igual. Y sí y no, decíamos, a juicio muy personal, pero tengo una razón por la cual lo estoy mencionando. Dios quiere a todos por igual, sí, porque todos somos hijos de Dios, todos somos semejantes a Él. Somos sus hijos que nos aman mucho. Pero en la persona de Jesucristo nos dimos cuenta de algo muy especial. Cuando en el Evangelio, por ahí dice un evangelista, San Juan dice, y al discípulo al que más amaba. Quiere decir que Dios nos ama a todos iguales, pero tiene a alguien que tiene cierta predilección. Por ejemplo, los santos, ¿verdad? Los ama igual que a nosotros, pero los santos hicieron precisamente esto que estoy hablando ahorita. O sea, intentar buscar la felicidad, intentar agradar a Dios en todo momento, el santo temor de Dios. Y por ese amor y esa felicidad, los santos tienen un lugar muy especial. Recuerda que cuando, si el Señor nos permite estar en el cielo, hay diferentes niveles en el cielo. Eso nos hace hablar de que Dios es perfectamente justo. No va a darle exactamente lo mismo a todos. Mientras más tú hayas luchado por llevar tu vida de acuerdo a lo que Dios quiere, pues muchas más bendiciones recibiremos en la vida eterna. Luego dice en Eclesiásticos 1.16 O sea, Él te dice que te va a dar para salir adelante. Muchas veces nos preocupamos, como dice también el Evangelio, Jesús dice, nos preocupamos por el vestido, por la comida. Y es correcto, pero dice, ¿y acaso esos pajaritos que están allá, acaso no tienen su vida, su sustento? Pero, sí, mucho más, dice el Señor, ustedes. Luego dice en Eclesiásticos 34.15 Feliz el alma del que teme al Señor, ¿en quién se sostiene? Y yo te hago esa pregunta, qué tristeza, ¿no? Cuando hay gente que en la actualidad piensa que Dios no existe, que no vale la pena, o no quieren saber nada de Dios. Y yo me he preguntado, ¿en quién se sostiene? Al menos yo, y yo creo que tú también, nos sostenemos en Dios. Y si no fuera por el amor y porque lo vivimos y lo hemos experimentado a través de nuestra vida, de diferentes situaciones concretas, pues si no tuviéramos, si no supiéramos que Dios nos ama, la cosa pues estaría un poquito distinta, un poquito extraña. Por eso, tenemos que estar siempre, como dice aquí, cumpliendo y buscando el santo temor de Dios. Dice en Eclesiásticos, vamos que están tres citas bíblicas y terminamos. En Eclesiásticos 40, 27, dice, el temor del Señor, como un paraíso de bendición, protege el más que toda la gloria. O sea, si tú temes al Señor y tratas de hacer tu voluntad, y tratas de confesarte, y tratas de vivir los sacramentos, y no estás rehusando y diciendo, mañana me confieso, después me acerco a Dios, después comulgo, total. No, porque estamos desperdiciando la gracia de aquí, lo dice, dice, protege más que a toda la gloria. Es decir, si estamos en comunicación con Dios, si vivimos los sacramentos, tendremos esa protección especial de Dios. Luego nos dice el Salmo 128, dichoso, y con eso voy a terminar, dichosos todos los que temen a Yahvé, los que van por sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, dichoso tú, que todo te irá bien. ¿Sí? Y son promesas de Dios. Y cuando hablamos de todo te irá bien, no quiere decir que no va a haber ningún problema. Ojo, todo te irá bien quiere decir que sentirás la ayuda de Dios, sentirás que Dios intenta siempre ayudarte, que Dios intenta siempre recompensar. Y si alguna cosa no se te da aquí, se te dará en el cielo. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto, por lo tanto, no puede, nunca va a poder ser injusto. Y si tú luchaste toda tu vida por lo que acabamos de decir, buscar la felicidad de Dios cumpliendo sus mandamientos, entonces esto quiere decir que la recompensa será segura. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. Eso se lo dejamos a Él. Pero esa recompensa será segura. Dice, cuando uno lo que sea sufría, no dice Mercy, ahora que le conozco como mi Señor y Salvador, soy feliz con mi cruz, pero menos pesada y Dios es mi amigo. Ok, claro que sí, muy amable. Gracias por compartir con todos nosotros estos pensamientos. Así es, no quiere decir que nuestra cruz va a ser más liviana, no. Pero como que la vamos a sentir más liviana. No es que sea más liviana, pero la vamos a sentir más liviana. ¿Por qué? Porque hemos dejado el peso en Él. Acuérdense cuando en el Evangelio nuestro Señor nos dice que si tenemos algo pesado que se lo demos a Él, que Él carga con nuestras preocupaciones, nuestros problemas, a Él hay que dejarle todo. Y buscar, como hemos dicho el día de hoy, la felicidad haciendo lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Este mundo cada día, pues está más quitado, deshumanizado o más se ha sacado a Dios de las vidas. Te invito a que esta noche reflexiones lo que hemos dicho. Que busques, que busquemos la felicidad, no solamente la felicidad temporal que también es válida y que nos hace estar tranquilos, que nos hace pasar un buen día con la familia. Con los amigos, sino que más allá de esa felicidad, busques una felicidad plena en Dios. ¿Cómo? Como ya dijimos muchas veces en este tema, buscando hacer la voluntad de Dios. Que por este santo temor, no por miedo, sino por un temor a no ofender a quien me ama tanto, pues dediquemos nuestro tiempo a tratar de hacer su voluntad. Que el Señor te bendiga, esperamos que te haya sido útil este tema. Y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente tema, Dios mediante el viernes. Por lo tanto, pues te invito a que lo compartas y que busques también. Hablamos el día lunes, por ejemplo, acerca de la tristeza. Y vimos que es para Dios la tristeza y que Él nunca se separa de nosotros. Ok, que el Señor te bendiga. Nos vemos y que la pases muy bien. Muy buenas noches.